Y necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres, el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te dejo en mi almohada, pensas en mis sueños y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche, cuando sueño como este, duero de No se escucha, ven a vivir Y solo te dejo en mi ilusión, beso tu cuerpo, cuando sueño como A la noche y pares mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor Tú le das la dulzura que siempre anhelo en mi alma y en mi corazón Solamente te dejo en mi almohada, pensas en mis sueños y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche, quiero escuchar a todo el mundo cantando, dice Muero de... El papi de los bailes El papi de los bailes Y solo te dejo en mi ilusión, beso tu cuerpo, cuando sueño con vos Cuando sueño con vos, solo, solo No, 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 no ¡Gracias!